¡Largaron el Handicap Branding! Sale resueltamente a hacer la delantera por el lado exterior de la pista el 5, Storm Sound. Saca dos cuerpos de ventaja sobre el 3, Super Inter. La tercera ubicación viene corriendo por el lado exterior de la pista el 7, Lindo Stripes. Viene ganando terreno abierto el 6, Ex Minister en línea con el 4, Costo Fijo. A un cuerpo de este se desempeña el 1, Dr. Khan cierra la marcha no lejos el 2, Robert Heath. Pasaron los 400 iniciales en 24, 82, siempre marcando el camino el 5, Storm Sound. Saca dos cuerpos de ventaja sobre el 3, Super Inter. La tercera ubicación lo viene haciendo abierto el 7, Lindo Stripes. Cuarto por dentro corre el 6, Ex Minister. Quinta ubicación para el 4, Costo Fijo. Sexto y abierto se desempeña el 2, Robert Heath. Continúa cerrando la marcha el 1, Dr. Khan. Los 800 en 47, 02. Siempre con el 5, Storm Sound marcando el camino. Ahora estira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 3, Super Inter. Los participantes del Handicap Branding ya están en la recta final. Último 600 metros de carrera es intensa la lucha por la primera ubicación. Domina abierto el 3, Super Inter. Logra sacar pequeñas ventajas sobre el 5, Storm Sound que se resiste por dentro. La tercera ubicación viene atropellado abierto el 6, Ex Minister y en larga carga lo hace el 7. Lindo Stripes en línea con el 1, Dr. Khan. Último 350 metros de carrera, varios competidores en lucha por la primera ubicación. Abierto, pasa, comanda las acciones en 1. Dr. Khan logra sacar ventaja sobre el 6, Ex Minister que se resiste por dentro. Último 50 metros de carrera, cabeza a cabeza. Domina el 1, Dr. Khan saca cuerpo escaso de ventaja sobre el 6, Ex Minister. La tercera ubicación para el 7, Lindo Stripes. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias.